Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y este video es el reporte final del Reto Pintura 2019. Y acabó 2019, ya hice un video con el recuento de lo que pasó a lo largo del año, pero lo que teníamos pendiente era el Reto Pintura 2019, lo que pasó o lo que dejé final de año, porque en el video de octubre dije que solamente iba a reportar noviembre y diciembre juntos, pues porque se me juntaron bastantes cosas. Entonces, ¿en qué acabé yo el año? Bueno, bien, pinté de surtidito de varias cosas, pero lo que pude concretar fue mi Kill Team de Mil Hijos, que ya lo había avanzado, pero no estaba completo, por eso no lo había reportado, seis Clone Troopers del Star Wars Legion, que ya es una unidad funcional, cinco B-Speeds, un Crude Shaper, y además seis Spitfires del juego de Blood Red Skies, que fueron un regalo para mi amigo Andrés, un regalo de cumpleaños. Bueno, la mitad todavía faltaron los Messersmith, pero no le digan. Y con eso terminé yo mi año. Ahora bien, aquí está lo que hicieron todos mis amigos que participaron en lo largo del reto durante noviembre y diciembre. Primero, Batsarro Torreta, que estuvo subiendo cosas de su juego de Aristella, algunos de estos muchachos, ya incluso jugué con ellos. Está aquí este mago, el controlador este Hannibal, esta niña que no jugué con ella, la gata. El buen Wild Bill, que es un personajazo y reparte tiros como panes, diría mi querido amigo Vic. Y este mago Oberon, con esta capa que quedó chidísima, la verdad, terrifaste. Batsarro. Y aquí está su foto grupal de todos los aristos que tiene ahí. Muy chingones. Y pues ya nos veremos pronto otra vez en la mesa. Después Bicefalo Board Games, mi querido amigo Alan, que pintó un Red Gobo, que quedó chidísimo. Lo pintó, pues, este, criatura navideña, quedó chingoncísimo. Otras miniaturas de juegos que no conozco, Rising Song o algo así. Este dragón que está chidísimo. Y qué puedo decir de este Mandalorian y el niño, que fue el regalo que me dio de intercambio. Y que bueno, está chingoncísimo, súper rifado. Y estas nuevas del juego de Marvel, que se ven muy, muy chingonas. Un Ultrón y un Capitán América, que la verdad, se me antojan bastante verlas. Después Cero Madera, que nos compartió su escenografía del War Cry, que terminó. Que la verdad, te quedó rifadísimo el proyecto. Muy, muy chingona. Todos los detalles que le metiste se ven bastante impresionantes, güey. Mis felicitaciones. Te quedó padrísimo. Después Israel Miranda, que nos compartió unas miniaturas de Dungeons & Dragons. Que también están bastante chingonas. Muy padres, Israel. Mi querido amigo el güero Jorge Vargas Ratkin, que esta vez nada más subió unos enanos de Age of Sigmar. Pero pues qué chulada de enanitos, la verdad. Muy chido, güero. Después Pitayas, que estuvo subiendo algunas cosas. Este, por ejemplo, que un efecto de iluminación. Te quedó, cabrón, chingoncísimo. Y algunas cosas de Blackstone Fortress, me parece. Son de estos mutantes, Geller, no sé qué carambas. Pero están bien chidos. Rifadísimo, como siempre Pitayas. Y después Necropitch, que nos estuvo sorprendiendo con las miniaturas del Zombicide Invader. Vean nada más estos monstruos. Están bien, bien chingones. Te quedaron perrísimos, Necron. Por ahí, una miniatura de Aristella, que también me encantó. Y este Mortarion, que bueno, qué bruto. Es una salvajada. Además, otro Invictor. Su segundo Invictor, dice aquí. Muy chingón. Y un personaje de Zombicide. Bastante padres, Necron. Y luego, qué decir de los orcos de perro revueltas. Qué bárbaro. Estos mecas, o no sé cómo se llaman. Pero que ya jugué contra ellos. Y están muy, muy chingones. Pero creo que contra este Eldar, orquizado, no. Pero, pues bueno. Entre esos y su guardia roja, por ejemplo. Esta señora, la mamadora. Qué bruto. Ya la vi en la mesa. Y chidísima. Igual los tanques. Bueno, están muy, muy rifados. Me encanta tu ejército. Aunque estés por ahí profanando a algunos Tau. Pues ya veremos qué hago de regreso para ti. Y además, bueno. Este proyecto que fue de lo más sui generis. Es la patroncita de los orcos, ¿no? Bueno, una barbaridad. Chidísimos, perro. Como siempre, güey. Y después Romay con sus Blood Angels. Que estuvo pintando una barbaridad. Ya ni me fijé si terminaste lo que te habías propuesto para final de año. Pero bueno. Pintó un chingo de cosas. Todos sus primaris. Todos sus marinos. Los martilleros y demás. Para su ejército de Blood Angels. Muy chido. Si vaya que pintaste toda una barbaridad, ¿eh? Muy padre. La cantidad. De variedades de monos. Me encantaron. Además, por ahí. Se le coló un dron Tau. Muy chido. Uno de estos penitentes del nuevo ejército de las hermanas. Y un ancient de los Blood Angels. Muy chido Romay. Muchas felicidades. Muy rifado. Mi querido Sergio Adrián. Que ha estado pintando su Death Guard. Y que bueno. Estuvo ahí presumiéndome lo que llevabas. Y la joya de la corona. Este Mortarion. Que quedó perrísimo, Sergio. Ya te lo dije. Pero bueno. Aquí tenía que salir. Porque está chingoncísimo. Hasta el efecto de la baba ese. Bueno. Tremendo. Y bien pues en retrospectiva. A lo largo del año. Terminé de pintar 72 piezas. Entre grandes y chiquitos. De hecho. Aquí les voy a dejar las imágenes. De lo que logré terminar. En cuanto a lo que me planteé al principio. Originalmente hice un álbum en Facebook. Donde estaban las fotos. De todo lo que tenía yo pendiente. Por armar. Medio armado. Medio pintado. Y demás. Y aquí están las comparativas. De lo que fue al principio. Y al final. Junto con lo que se fue agregando. A lo largo del año. Y esta es la foto grupal. Todo lo que logré pintar. Les digo estas 72 piezas. Creo que no estuvo tan mal. Digo ya lo he dicho en otras ocasiones. Yo pinto bastante lento. Y además. Pues me distraigo muy fácilmente. Empiezo a pintar una cosa. De repente armo otra. Y la dejo a medias. Y si vieran todos los proyectos que tengo. No voy a poner foto. Porque es demasiado. Y tardaría un montón en retratar todo. Además de los spruz que tengo por terminar. Más mi juego de Blood Red Skies. Digo de Blood and Plunder. En fin. Tengo muchísimas cosas que pintar. Entonces. ¿Qué viene para este año? Bueno. Eso lo dejamos en un momento. Primero quiero dar las gracias a todos mis amigos que se fueron uniendo a lo largo de este año. En cuanto a lo del reto pintura. Porque yo empecé solo. Bueno. Solo hacer estos reportes. El reto pintura 2019. Fue una iniciativa de Max de Malaga War Games. Y el grupo de youtubers españoles que colabora con él. Y yo decidí unirme. Pero con un twist. Si recuerdan. Yo me propuse no comprar miniaturas. Hasta mi cumpleaños. Que es en finales de mayo. Pero por cada unidad que reportaba yo en el reto. Le metía 200 pesos a un frasquito. Y lo que junté en ese frasco. Me lo fui a gastar en miniaturas. Que ya están acumuladas. Entre lo que tengo pendiente por pintar. Pero bueno. Como les dije. Yo inicié mis reportes solo. Pero fui invitando a la gente a que se uniera al reto. A la parte del reporte mensual. Que Max iba sacando. O va sacando cada mes. Cada quincena. Los cortes de cómo van avanzando. Por medio del hashtag. Entonces. Quiero agradecer a todos los que se fueron sumando a la invitación. Que me contactaron en Instagram. O en Facebook. O en algún lado. Y me decían. Oye enfermo. Ponme a mí también en el reporte. Y ellos son. Joel Calazar. Que es J.R. Calazar en Instagram. Pitayas. Just wanted to paint. Miguel Agüero. Que está como Rookie Painter en Instagram. Alex Coffin. Que está como Dirty Fingers Painting. Franco. Mi querido amigo Franco. Que está como Franco. Guión bajo GV4. Jorge El Güero. Que es Jorge Vargas Ratkin. Necropitch. Necropitch tal cual. Mi querido Gil. Que es Perro Revueltas en Instagram. Sergio Adrián de la PAM. Que él no está en Instagram. Pero pues me manda las cosas por Facebook. Giancarlo. Que es Arroba Abelcán en Instagram. Omar Carrillo. Que es Arroba Omar Carrillo Rodríguez. Mi querido amigo Víctor Bueno. Que es Arroba Viken Mex. Batsarro. Que es Arroba Batsarro Torreta. También mi querido amigo Alan Castellanos. De Bicefalo Board Games. Así es su Instagram. Arroba Bicefalo Board Games. Jan. Del canal de Cero Madera. Romay. Arroba Romay de Sori. E Israel Miranda. Que también es Arroba Israel Miranda en Instagram. Todos ellos pudieron ver su trabajo. A lo largo del año. En los informes mensuales que estuve haciendo. Digo Necro, Pitayas, Alan. Que son mercenarios. Entonces pintan una barbaridad. Aparte pintan cabroncísimo de rápido. Pero los demás que no somos mercenarios. Pues estuvimos pintando más o menos. En mayor o menor medida. Bueno yo en muy poca medida. Pero algunos más, algunos menos. Y quiero hacer un reconocimiento personal. Muy particular. A algunos de ustedes. Que aparecieron en la mayoría de mis informes. O que mostraron mucha constancia. Que le echaron muchas ganas. Que eran muy animosos en el reto. Esto es gracias en parte a mi amigo Sergio Adrián. Que me apoyó con unos bonitos obsequios. Son unas medallas que se hicieron en septiembre. Para el concurso del Manco de Oro. Esto fue un concurso de pintura. En el grupo de la PAMP. En el que pertenezco. Y gracias a Sergio Adrián. Que me invitó. Y me hizo administrador y todo. Y en fin. En este concurso en septiembre. Se hizo una invitación. Por parte del grupo. Porque fue el aniversario. Y entonces Sergio Adrián. Mandó a hacer estas medallas. Y me envió algunas más. Seis para ser precisos. Que este. Me dijo. Pues haz con ellas lo que quieras. ¿No? Entonces yo pensé en venderlas. Al principio. Porque soy una persona. Este. Codiciosa y malvada. Pero luego pensé. Y dije. Bueno. Voy a aprovechar esto. Que. Que digo. Es del concurso de la PAMP. Insisto. No es algo en particular. Hecho para esto. Pero creo que. Es un reconocimiento. Que les doy de corazón. Simplemente. A ustedes. Que. Que vi yo. Un potencial particular. Entonces. Los que serán. Reconocidos. Como manco de oro. Honorario. Este año. Van a ser. Gil. Querido perro revueltas. Con todos sus orcos. Miguel Agüero. Rookie Painter. Jorge El Güero. Batsarro. Jan. De Cero Madera. Y mi querido amigo Romay. A todos ustedes. Les. Pues bueno. De preferencia. Ojalá estaría padre. Que nos viéramos. En algún lado. Aquí en la ciudad. O algún momento. Para hacerles entrega. De su medalla de manco de oro. Honorario. O este. Se las hago llegar. De alguna forma. Me pongo en contacto. Con ustedes. Ahí por Instagram. O lo que sea. Pero. Quería yo hacer esto. De corazón. Hacer este reconocimiento. Insisto. Porque. Mostraron. Una tenacidad particular. Mis respetos. Y. Se preguntarán. ¿Por qué el sombrero? A final de cuentas. Pues precisamente. Porque señores. Por ustedes. Tenía que hacerlo. Quitarme el sombrero. Ante. Su esfuerzo. Su constancia. Y todo esto. Que le mostraron. Que me acompañaron. A lo largo de este año. Créanme que para mí. Fue muy emocionante. Ahora bien. ¿Qué sigue para este año? Quiero seguir. Con el. Reto Pintura 2020. Bueno. Max ya anunció. Que sigue el hashtag. Reto Pintura 2020. Para este año. Igual. Se va a ir agregando. Reto 20. Reto Pintura 2020. Enero. Este. Febrero. Marzo. Abril. Etcétera. Poniéndole un uno o dos. Dependiendo si es en la primera o segunda quincena del mes. Porque así es como él organiza sus informes. Así hace sus reportes. Cada 15 días. De lo que se va subiendo a Instagram. Con ese hashtag. Pero algo que quiero hacer adicional. En esta. En este año. En el reto. Es darle un poco más de. Visibilidad. A la comunidad. De pintores. Del hobby. Aquí en México. Porque a lo largo de este año. He visto que somos varios. Ya sea que jueguen Warhammer. Este. 40.000. Kill Team. Drop Fleet Commander. Gaslands. Infinity. Aristella. O cualquier otro tipo de juegos. He visto que hay muchos. Pintores. Muy talentosos. Ya sean profesionales. O ya sean simplemente. Jovistas aficionados. Pero vaya. Somos un montón de adictos al plástico. Y de pintores de monos. Aquí en México. Pero la comunidad. Siento que está un poco dispersa. Y no se trata de venir a hacer un grupo. Donde todos estemos juntos. Y seamos felices. Y este. Hay arcoiris. Y unicornios. Y la madre. Pero si quiero que de alguna forma. Se note nuestro esfuerzo. Entonces. Por un lado. Seguir con el hashtag. Reto Pintura 2020. Pero entre Sergio Edren y yo. Les digo que lo platicamos. Y se nos ocurrió hacer el hashtag. Minis MX 2020. Ese es el que yo les estoy invitando. Este año. A incluir en las fotos que suban a Instagram. Hashtag. Minis MX 2020. Más el mes. En este caso sin número. Por lo menos de entrada. Sería ahorita. Minis MX 2020 enero. Y así en adelante. Porque a final de mes. Voy a cambiar el formato de los informes. Voy a tomar la idea tal cual. Como lo hace Max y todo el grupo. Voy a hacer una transmisión en vivo. Porque así me cuesta menos trabajo. Porque si se dan cuenta. Me retrasé mucho en algunos informes. Porque era recolectar las fotos. Editar el video. Y todo este es madre. Y de repente el informe salía 15 días después. Entonces. Quiero hacerlo al final de mes. Con una transmisión en vivo. Compartiendo la pantalla. Y mostrando el trabajo. De todos los que se van sumando. En este hashtag. Yo voy a reportar únicamente las de. El hashtag que les estoy diciendo. Que está aquí abajo. Y para los que no tienen Instagram. Se va a abrir un álbum. En la PAMP. En el grupo de Facebook. Donde cada mes va a ser. Para cada uno de los hashtags correspondientes. El de febrero. El de marzo. Etcétera. Donde los invito a que suban ahí. Por lo menos una foto. De lo que pintaron en el mes. Para que yo haga el informe igual. Por un lado voy a estar reseñando. Todas las que estén en Instagram. Con el hashtag. No tienen que avisarme. Oye enfermo. Yo también quiero entrar. Con que pongan ese hashtag. Mini CMX 2020. Yo ya los voy a tomar en cuenta. Pero obviamente con la del mes. Y después también voy a agarrar el álbum de Facebook. Y voy a reseñar todas las que aparezcan ahí. Espero en verdad que se animen. Si no tienen un Instagram. Pueden abrirlo nada más. Para subir sus fotos de miniaturas. Y aquí. O este. O mándenme un mensaje. Busquen la PAMP. Este. Pintores anónimos de bonitos de plástico en Facebook. Y les damos entrada. Para que vayan subiendo ahí. El chiste es que se vea más nuestro trabajo. Insisto. Somos muchos. Hay mucho trabajo. De mucha calidad. Hay muchos amigos que he visto. Que pintan muchas cosas. Con una calidad muy buena. Y bueno. Tampoco crean que es un concurso. O sea. Dicen. Oye. Siento que estoy a la altura de los demás. Vale madres. Aquí el chiste es que pinten. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Lo he mencionado en el podcast y demás. El chiste es que te animes a pintar. El chiste es que se acabe. Esa enorme pila de plástico gris. Que tienes ahí arrumbada. En algún lado de tu cuarto. Como yo. Y que se empiecen a ver. Esas bonitas miniaturas pintadas. Que sobre todo. Disfrutes tus juegos. Así que ya sean. Miniaturas para Wargames. Sean este. Miniaturas de juegos de mesa. O de lo que tú quieras. De lo que tú tengas ganas de hacer. No te preocupes por decir. Ay. Es que yo no pinto tan chingón. Como fulano. Como zutano. Da lo mismo. Aquí en el informe entran. Los pros. Como mis amigos. Pitayas. Necro. Alan. Sergio. Y demás. Y también entran. Los que vamos. Más o menos manqueando. Que ya llevo un ratito. O los que digan. Hoy me empecé. Me decidí a animarme. A entrarle. Y este. Pues a ver qué sale. Yo te invito a ti. Que te estás. Adentrando en el mundo de las miniaturas. Sube tus fotos a Instagram. O busca el grupo de la pampa en Facebook. Y únete al hashtag. Minis MX 2020. Para que se note la presencia. De todos los que estamos aquí. Haciendo nuestras miniaturas. Y bueno. Ahora sí. Mis queridos amigos. Arrancarse a pintar. Yo todavía no empiezo nada en enero. Pero bueno. Vamos a echarle todas las ganas. Vamos a ver. Qué tanto podemos ir terminando. Recuerden. Eso sí. Para lo que estén subiendo. De fotos en Instagram. En Facebook. Que sean unidades terminadas. O sea. Una unidad. Si son. 5 Space Marines. O 5 Taus. O 5 Necrones. Lo de un mínimo de infantería. O si no. Pues igual es un tanque. Pues bueno. Eso cuenta como una unidad. O este. Bueno. Si es el set. De un juego de mesa. O lo que sea. Subanlo así. No me suban. O no me etiqueten. Este. Trabajo en proceso. Los Wips. Ni cuando lo están armando. Ni que ya llevo el color base. Que solamente voy a tomar en cuenta. Miniaturas terminadas. Modelos terminados de unidades. Y bueno. Pues aquí nos vemos a fin de mes. Voy a ver si puedo invitar a alguno de mis amigos. Para que me apoye en el informe. Haciendo la reseña de lo que están subiendo. Nos vemos aquí. Este. Pinten mucho. Diviértanse. Gocen lo que estén pintando. Búsquenme en redes sociales. Ya saben. Enfermo por los juegos. En Instagram. Facebook. Y demás. Inviten a sus amigos del hobby. Para que se unan al reto. Y nos vemos a fin de mes. Adiós.